Bienvenidas y bienvenidos a otro video, el día de hoy estaré grabando con el micrófono aquí en frente de mí ¿Por qué? Pues estoy grabando este video de día, normalmente grabo este video de noche justamente porque hay mucho ruido en mi entorno entonces es muy difícil para mí encontrar una hora en el día en la cual pueda grabar de hecho no sé si alcanzan a escuchar los gritos, de verdad tengo unos vecinos así, exquisitamente ruidosos entonces, pero bueno, vamos a grabarlo así, pues vamos a ver qué tal queda el día de hoy estaremos hablando de un tema que me parece muy interesante que es la mirada objetiva en la película Las Alas del Deseo o El Cielo sobre Berlín, dependiendo en qué país, de el director Wim Banders y pues vámonos directo al tema, café comenzaré por contarles una anécdota de manera rápida hace unos años varios equipos de estudiantes presentamos cortometrajes y entre esos grupos, equipos, hubo uno que presentó un cortometraje con una estructura berliniana aunque era más bien algo como tirándole a un surrealismo muy mal logrado pero está bien, todos y todas estábamos empezando a realizar en ese momento así que estaba súper bien bueno, el cortometraje estaba blanco y negro y era sobre un chico que tenía problemas con la aceptación de su sexualidad entonces tenía pesadillas, lo molestaba, ni un sinfín de situaciones planteadas al final del cortometraje el chico sube a la azotea como de su edificio se pone un vestido y se coloca en la orilla del edificio de la azotea como yendo hacia el vacío, como haciéndote creer que se va a aventar y el cortometraje de blanco y negro se vuelve todo a color y él dice para sí te acepto y así hizo su transición de blanco y negro a colores y en ese momento no nos interesa como tal el cortometraje lo que quiero destacar es lo que dijo a continuación mi profesor dijo algo como no tiene sentido que usen blanco y negro y que cuando se acepta el protagonista cambie todo a colores de hecho tendría más sentido al revés si consideramos que semióticamente el blanco y negro es una mirada angelical en ese momento si bien yo no entendí a por qué era una mirada angelical el blanco y negro pues si lo anoté en mi libreta como símbolo fue cuando me senté a escribir y analizar el blanco y negro que entendí la postura la mejor película que retrata este uso del blanco y negro es el cielo sobre berlín o las alas del deseo de bim benders habla sobre un ángel que se quiere volver humano y está dispuesto a dar su vida eterna por la vida terrenal obviamente y semióticamente hablando la idea es mucho más compleja pero únicamente nos vamos a enfocar ahorita en la mirada objetiva en el blanco y negro bueno hay un pequeño momento aparte que me parece muy increíble cuando nuestro ángel protagonista se encuentra con un hombre en un puesto callejero y el hombre le dice algo como tú podrás ser un ángel pero nunca podrás disfrutar de la delicia que es tener frío en las mañanas y hacer esto con tus manos para sentir calor nunca sentirás la delicia que es beber un café caliente y sentir como baja por tu cuerpo y nunca podrás sentir la delicia de tomar un café cuando hace frío y luego fumar un cigarro algo así más o menos palabras más palabras menos pero esa es la idea y el ángel de verdad desea ser humano esto bim benders nos lo narra en blanco y negro cuando vemos la postura del ángel estamos siempre en la paleta de blanco y negro sin embargo cuando tenemos que ver algo terrenal desde un punto de vista terrenal lo vemos a color la narración es muy obvia pero ahí no nos quedamos vamos a ir al por qué bueno en esta película los ángeles pueden observar y darle a las personas ganas de vivir pero no pueden intervenir ni cambiar las decisiones que las personas tomen la parte donde esto queda más claro es la escena donde un personaje se suicida alerta de estripe si bueno un poco tardía esa alerta de estripe pero más vale tarde que nunca y bueno por la parte terrenal y a color tenemos a una chica esta chica en un punto de la película se queda sin trabajo pero no vamos a ahondar en su personaje porque como dije esto no es un micro análisis semiótico únicamente estamos atacando el tema de la mirada objetiva sin embargo de este personaje hay algo a resaltar y eso son las decisiones tenemos a esta chica que se está moviendo como dominó de acuerdo a sus decisiones va para acá va para allá y tenemos a los ángeles quienes sólo pueden cerrar sus ojos cuando algo no les gusta pero no pueden intervenir porque hay una objetividad mientras que en la chica hay una subjetividad entonces recordé la frase de años atrás que dijo mi profesor sobre la mirada angelical del blanco y negro y fue hasta analizar las áreas del deseo que pude entender el motivo finalmente entendí que el blanco y negro como una mirada angelical es el blanco y negro como una mirada objetiva en el momento en el que nuestro ángel se convierte en humano dejamos de ver todo en blanco y negro y lo empezamos a ver todo a color igual que él cambiamos entonces de la objetividad a la subjetividad de la mirada angelical a la mirada terrenal admito que fue muy cool entender finalmente el símbolo de blanco y negro que mi profesor había dicho años atrás y no lo había entendido del todo y como cualquier otro símbolo una vez que lo entiendes lo comienzas a ver y eso no sólo es para el cine es para la vida diaria una vez que entendemos un símbolo se vuelve visible para nuestro día a día y nuevamente este símbolo lo vemos, bueno lo leemos en Fausto de Goethe donde los ángeles tienen creencias y pensamientos pero no los pueden decir y sólo cantan porque son personajes objetivos el símbolo de la mirada objetiva me encantó y recordemos algo muy muy importante que todos estos símbolos existen por defecto sin embargo con la reivindicación semiótica se puede sustraer el valor de un símbolo estoy casi seguro de que ya he hablado de ese tema pero no recuerdo en qué video pero a grandes rasgos es algo como cada objeto diegético tiene un valor simbólico sin embargo el realizador o la realizadora puede reivindicar ese símbolo y siempre pongo el mismo ejemplo que es en la película La vida de Adel o La vida de Adel, el color azul que está básicamente en toda la película el color azul es un símbolo reivindicado y aquí voy con esto que si bien tenemos por defecto al blanco y negro como una mirada objetiva no quiere decir forzosamente que su uso signifique eso hay mucho cine contemporáneo que utiliza el blanco y negro por otros valores, motivos o propósitos y bueno si no han visto El cielo sobre Berlín o Las alas del deseo dependiendo del país veanla, es una película muy interesante y semióticamente increíble y yo sé que Paris, Texas es la película más mencionada de este director pero confíen, Las alas del deseo es una película semióticamente hermosa y bueno, hasta aquí dejaremos este video si te gustó recuerda dejar un like, compartirlo, suscribirte para quedar al pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad te invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas porque una película analizada se disfruta mil veces más por mi parte esto sería todo, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!